Hola mis linduras preciosas y hermosas, hoy les trago un video sumamente diferente a lo que ustedes han visto en mi canal se trata de una competencia que mi mamá nos puso hacer y pues se me ocurrió subirlos para quiero acostumbrar a subir diferentes clases de cosas subiendo locuritas de mis hermanas, mías de aquí, entonces quiero que me conozcan más y siempre subiré los videos pintando y todo, pero va a ser diferente ahora yo se los voy a subir junto con contenido más diferente espero que lo disfruten y no olviden suscribirse a mi canal, yo soy Yesmar y los amo, besos la que se come la sandía más luego con cuchara, háganle pues, empiezo, 1, 2, 3, ya nada de botar, nada, nada ¿y las semillas qué? las semillas no se comen también a la que gane le voy a dar un premio ¿qué le voy a saber? que sea un pirulín la sandía de la Kaylee está más grande la de la Melilla está más chiquita ay, la Kaylee jodiste el video, Kaylee las está, no las está distrayendo muchas no se va a retirar nada, Kaylee ve, recójalo no Melilla miren, la Kaylee tranquilita, la saborella, ve miren lo disfruta, dice genial Kaylee, esa falsa no es limpiadera no es servilleta miren, la Kaylee no desperdicia hasta el agüita, se bebe el agua no se tira está bien pálida, miren sí, la de la Kaylee está rica y las semillas están negras la Kaylee está rica la Melilla como que un huevo tibio está sopeando ve, pende el ojito que le hizo porque ese es lo más grande es lo más bueno ve el ojito que le hizo la Melilla miren, vaya, solo así sal a la Kaylee le está echando sal, mucha leche no se no se no se no se ella es viva, con sal tiene más sabor antes no querés ganarte el premio ni sabés lo que tengo en mente para darle así que echenle ganas porque ya saben tengo un boleto ahí de avión para que vayas a Dubai me dice que el ojo es muy chiquito que lo hiciste ay dios muchachos, la Kaylee está cruda la Yesli va a ganar, fíjense ella suave se la va llevando ahí y después van a ganar para beber agua Kaylee mamá, venga a ver el reto hay que separarse igual que las de ahí miren los cachetes de la Kaylee la Melilla es suave, la llevan a la Torzona pero le van a ganar ¿no lo hacen más? ¿mhm? ¿también corinando lo van a grabar? no 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 denle porque les están ganando ventaja no le vale votar Melisa tienen que dejar el blanco en la orilla y dice que después quiere un guacamole le regalan después no hay nada el guacamole regreso ya no vamos a dejar para que beba agua ostia me jajaja la de la Kaylee está bien rica hasta con toda la semilla nos vamos a... ya queda con toda la francesa no está comiendo no, pero tiene sal tiene más sabor ay muchachos ya van dentro la Melisa y la... ah van igual van igual van igual todavía no, no, no el agua no se bota no la Melisa con la Kaylee se la beben se me llena bien se me llena hambre de comer mire 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 ¡Pelo de chucho del montón que me trajo la Kaylee! ¡Oye, mi madre anda que bonito sabe! ¡A ver! ¡Oh, ya va ganando la Kaylee mucho! ¿Voy a ver vos? ¿Voy a ver vos? ¡Melissa, póngase ahí en la fila! ¿Pero siempre que se me iba a venir? ¡Pues póngase ahí porque yo quiero ver el guacal! ¡Ah, sí! ¿Vas igual con la Kaylee? No, las tres van a terminar al mismo tiempo, fíjense. ¡No, tiene que quedar blanco! ¡Ya ganó la Kaylee! ¡No, tiene que quedar! ¡Todavía tiene! ¡No, ya ganó! ¡Todavía tiene! ¡Mire, ven! ¡No, ya ganó! ¡No, mami! ¡Vaya, que todavía no! ¡Todavía tiene! ¡No, ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Por gusto, mami! ¡Kailey! ¡Felicidades! ¡Se ganó el reto!